Una de las telenovelas más populares del Brasil Nunca te olvidaré, tinia Llega a Ecuador de ver Salvaje Soy salvaje, pero soy educado En un escenario colorido y natural Se desarrollan historias de amor Envueltos en conflictos familiares Diablos Usted lo traicionó con otro hombre Eso no es verdad, Francisca Salvaje, un amor indomable Desde este lunes 2 de febrero, 19 horas 30 Ecuador TV Me gusta